Bienvenidos a La Bótica de Sandra, te habla Sandra Martín y en el día de hoy vamos a ver algunas tizanas para dormir mejor. Con este estilo de vida que llevamos de estrés, es normal que llegue un momento en el que incluso te puede costar conciliar el sueño. Entonces hay algunas tizanas que te pueden ayudar. Una de las preguntas que quizás te hagas es cuánto tiempo hay que beber al día estas tizanas. Y mira, quiero explicarte algo para que lo entiendas perfectamente. El riñón es un órgano eficaz que filtra diariamente unos 180 litros de sangre purificándola de las sustancias de desecho que produce nuestro propio metabolismo. O bien las que han ingresado o como muchos fármacos o hasta las sustancias directamente tóxicas como la nicotina. Para que este sistema de limpieza pueda operar con eficacia, precisa que el volumen de líquido que fluye a través de él sea lo suficientemente importante como para arrastrar todos los residuos. Muchas personas acaban con estados de deshidratación, que aquí es a donde quería llegar. Muchas personas se deshidratan porque se olvidan de beber o porque lo que beben carga más a los riñones. Como por ejemplo cafeína o bebidas que la contienen, también batidos a base de leche, si ya de por sí tu dieta es muy rica en proteínas. Entonces, por eso tomar una tizana refrescante es una excelente idea porque viene directamente de la madre naturaleza, es muy sencilla de realizar y por su excelente sabor. Entonces, realmente una tizana la puedes tomar en cualquier momento. Estas bebidas son naturales y sientan muy bien a todo el mundo, en especial a los niños. Por eso es muy buena alternativa para sustituir bebidas refrescantes gasificadas que van a extender el estómago y también contiene una gran cantidad de azúcar industrial y otros edulcorantes nada aconsejables. Entonces, como ves, realmente puedes tomar estas tizanas dos o tres veces al día sin ningún tipo de problema y te van a sentar muy bien. Incluso las puedes combinar con otras bebidas. Combinan muy bien como por ejemplo licuados vegetales, en especial los de arroz, avena y almendras. Por ejemplo, el té verde va a ir muy bien con la leche de arroz y la menta también va a ir muy bien con licuado de almendras. Incluso muchas tizanas combinan muy bien con jugos de frutas. Entonces, dale a tu imaginación, prueba cosas y verás que te vas a aficionar bastante si aún no lo has hecho. Vamos a ver estas tizanas para dormir mejor. Una de ellas con valeriana. Lo que vas a necesitar es 10 gramos de raíz de valeriana, 20 gramos de flores de lúpulo, 10 gramos de flores de hibisco, 5 hojas de menta y 1 taza de agua. Para aprovechar al máximo los principios activos de estas plantas, maceralas durante 8 horas y luego calienta ligeramente la mezcla antes de colarla. Los efectos relajantes de esta tizana son excelentes sobre todo en personas mayores. También tienes la infusión de tila. En este caso nada más necesitarás una cucharadita de flores de tilo y 1 taza de agua. Vas a sumergir el agua hirviendo, las flores de tilo, luego apagas el fuego, tapas el bote y dejas reposar la infusión durante 2 o 3 minutos. Fíltrala y ponle miel por ejemplo y también tómate una taza calientita antes de acostarte. La infusión de flores de tilo disminuye considerablemente la acidez de estómago. Entonces si padeces de esta hiperacidez gástrica, te viene también una tacita después de las comidas, te va a venir muy muy bien. Y después otra de las cosas es la decocción de salvia. Necesitarás 4 hojas de salvia y 1 taza de leche o licuado vegetal. Vas a calentar la leche en un bote de acero inoxidable o bien esmaltado y cuando hierva añade las hojas de salvia. Déjalo hirvido durante unos segundos, apagas el fuego y lo tapas dejándolo reposar durante 10 minutos. Fíltrala de cocción y le colara con un poco de miel. Puedes tomar una taza caliente pero no hirviendo de esta tizana por la noche antes de acostarte. Y estas tizanas, tanto cualquiera de las 3 que hemos visto, te van a ayudar a relajarte y dormir mejor. Espero que te haya gustado, si es así te puedes dar un me gusta y si aún no te has suscrito a la botica de Sandra, hazlo para que estés al tanto de todo. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!